No sé lo que es Persona White ¿Vas a poder con sueño? Qué odio ¿Sabes lo que me gusta? Saltar en medio y que ellos vuelen con un make-up de lujo ¿Vas a poder con sueño? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! Lo que vienes es rajarlo Si te va con Frasco te va a encortar un bujo La Condoran Pero si ves tú el caído con Frasco, pedazo de cabrón La Condoran 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 Sí, yo te he entendido, se ve que están en Drake y yo no estoy seguro de que me acercara a mí y a mí, o sea, cuando me acerco y me curte ni la cara, está todo en regla. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has visto el que han puesto? Esa es mi solución para no decirles nada, es efectiva. No puedo porque voy a intentar. No puedo Ola. No lo sé. Da un puta pena. Da un puta pena. Yo diría que tengo fe en nosotros, pero tampoco mucho. No se ataló ni nadie, así que deberías tener cuidado. Cuedo dejar que me quede. No se ataló. No sé qué es eso. Voy a bajar por aquí esta nueva ¿Lo ves? ¿Qué? Flash out Borg Anicel está jugando Si me dejas echar back the ganker No 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 Cuidado que estás muy adelantado, eh. Por eso. No, de ellas. No, de ellas. No, de ellas. Estaban sin ulti. O sea, lo arqueo automáticamente ha tirado ulti. Es altamente probable, eh. Sí, están aquí en derecha. Hablé un poco perdido, ya. No, de ellas. No, 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 no. y estamos hasta que llegó a mí me partió la cara yo la tía mando en sí y ahora tiene la vida subimos estoy muy low ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me cojo? Yo lo siento pero más ahí no puedo Se han hecho Drake eh ¿Seguro? Lo siento pues que me han roto ¿Quieres un red? No sirve para nada Yo ya meto slow con los básicos ¿Lo has cogido? No me convence No 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 Pero tú vas, pero tú has pedido No 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 Vamos a coger Frozen Head ¿Como se ha cargado ya en el Gs? Se va 1-4 No se va 2-4 Se va 2-4 ¡José! Esta es muy en la mierda, ¿no? ¿Qué pasa? Y nuestra Jinch y nuestra Lur muy mal, que se han quedado frameando en lugar de venir. ¿Puedes venir a defender? Ya, pero si Lur soy como una Q y se muere, pues... Nos van a divear, estamos muertos. Pfff, me da un ricochet. Un King 20 y pico. ¿Quién es Borja? Os he visto, os he visto durante unos momentos muertos a todos. Tienen dos muertos, así que sí, tenemos que pillar a Drake, que es la verdad. Joder, qué imbécil. Ahí vamos. No, no. No, no, no. No, no, no. Con este campamento debería tener abandono. Tira un flash absurdísimo, también lo has visto, ¿no? Ahora mismo con otra partida es que no me quito en mi vida. ¡Vámonos! Si queréis yo voy. Estamos bastante low en que los tenemos menos. Nos han visto justo antes de que se fuera. Salió cagando hostias o me ha parecido a mí. ¡Vamos! ¡Vamos! Se muere, ¿eh? ¡Vamos! 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 Voy a soltar aquí. Estoy intentando para entonces conseguir todo lo posible porque me faltan 1000. Tengo 350. A ver si no llegará. Sí, deberíamos ir cocinando mi visión. ¿Qué ha pasado? He tirado Smite al menos. No, 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 yo no voy a tirar ulti con esa. ¿Cómo puedo tirar el escudo? ¿Para qué? Pero le he gasto la moneda de elemento. ¿Estamos los 5? Sí. Ya tengo ulti. Ya tengo ulti. Fluentía. Sin. Sin. No. Gracias por ver el video. 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 ¡Nun! Sí, eso era más o menos obvio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Que te jodan, Palo! ¡Ah! 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 Aquíありuk! ya tienes y ahora cuando pedo a warmo eso va veo que os apañes, ya lo quiero por el Drift yo pues veo más un Drift mira como lo han bajado aquí en el mongolo porque estáis a vuestra bola, yo me voy a hacer el Drift o lo que sea eso sí, tardó futos años yo quería ser venidos de lo que crees que haga yo es que os lo he dicho de lo que crees que haga yo sigamos que no nos van a seguir ahora veis en las cámaras yo si quieres voy pero no no se lo han hecho ya era obvio yo creo que ha sido manera costarista un tiempo yo no puedo ir solo a robar un balón sin sentido hoy estabas muerto normal porque lo he dado por perdido voy a ir a no se lo han hecho Estamos muy vendidos, ¿eh? ¿Sales? No. No puedo defender esta torre, ¿eh, tío? No, no puedo. No puedo defender esta torre. No puedo defender esta torre. No puedo defender esta torre. Morfit Morf 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 bienvenido al club de robar pentas no llegaba bienvenido al club de robar pentas se que mi ulti te ha molado estoy con 82 lts en la siguiente día lo único es dormir mañana quieres lo estoy pensando y me está doliendo todo casi te mueres solo por invitar joder mañana quiero poder ya 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 ya